Step 5 ¡Al항acía! ¡Tú lindo! ¿Vamos, hay que construirlo? Sí. Bueno, yo lo he diseñado ¿Sí? Me falté construir un poco ¿Un poco? Sí. ¿Mucho? Sí, sí, sí. Esta es su vida. Sí, exactamente. Cuando la primera vez que estuve acá, yo percibí, era un castelo, una de las cosas más bellas que conocí. Y conozco muchas cosas. Sí, es bárbaro. Y se percibe cuánto regeneraba todo el ambiente, la calle de la cultura, que fue hecha por su sueño. Lo que decía Celios, es un trono del pueblo. Es la larga historia del trono y por qué se llama trono. Todo el tiempo cargando cosas, materiales, herramientas. Pero con esto de la relocalización, pronto conoceremos la ciudad del Alto. ¡El Alto! Un rinconcito nomás para dormir. Nosotros trabajamos en la paz. Ahí que el cariño nos dice el maestrito. Como maestritos, construimos unos chalets bien hermosos, bien finitos. Unos lugares donde nunca vamos a poder vivir. Solo sé que del Alto trae sus latas y le pinta sus traiciones al licenciado Maltrata. Solo sé que no se olvida, se hace nomás a los Gilbertos. Porque en el fondo de su alma, el relocalizado muerto. Ese albañil del frente, con camiseta tigrada, está pegando ladrillos con el vapor de su alma. En la frente, los demás, adiós. Y más en el fondo de su alma. Y más en el fondo de su alma. Y más en el fondo de su alma. ¡Está pegando 200! ¡No! ¡No tengo! ¡Bajos! ¡Ya sabes nomás! 7 de la mañana, Ciudad Satálite, hay que recoger esos jailoncitos que entre nosotros conocen del alto la entrada del aeropuerto hasta su casa, nada más. ¡Va a subir! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Cuando yo era niño, mi padre murió en una guerrilla y él tenía una cajita, como carpintero, hacía muchas cosas en la caja y la casa donde vivíamos con mi mamá y mis dos hermanas era de 3 por 4 metros, hemos vivido muchos años ahí. Entonces yo sin querer, la verdad, empecé a agarrar la caja como mi escondite. Yo me escondía en la caja, es como el chavo de noche. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya le escuchaba a la gente gritando, a la gente llorando, llorando su pena, llorando su angustia, llorando su historia. ¿Cómo es la vida, mamito? Esta es la historia. La historia nuestra, que con dolor y alegría la forjamos. Para que quede en nuestra memoria. ¿Alguna vez sentiste cuando un pueblo chorrea de su sangre nueva? ¿Alguna vez sentiste mucha gente reunida? Tener quebradas las fuerzas. O alzar del suelo un poema. Que guardaba en un rincón de su inocencia. Déjate atravesar por la realidad. Y que haya grita en tu cabeza. Porque es muy malo dejar pasar. Por un costado a la historia esta. 20 de septiembre, Juan Isata y Sorata. Demetrio Coraca, 62 años. Juan Cosme, 42 años. Vandenes Amos, 8 años. Zimael Marcos Quister, 20 años. Sergio Vargas, 19 años. 9 de octubre, el alto. ...cositas de la basura. Coleccionando así pequeñas tonterías, chucherías de la basura. Lillo. Lillo, sí. Lillo. Y mi mamá muchas veces lo botaba eso en la basura otra vuelta. Yo recogía otra vuelta. Y en el fondo, en el fondo, esta casa es solamente la caja ampliada. Sigue siendo la caja roja de mi papá. Del niño de... Totalmente. Sigo jugando con Lillo. Del niño órfano de Teoponte. Sí. Ahí te van a conocer mi casa también ahí. Su padre fue una guerrilla que fue organizada con personas que sobrevivieron de la guerrilla de Conche Guevara. ¿Sí? Sí. Fue la guerrilla de Teoponte. Sí. Qué bela estoy. Sí, sí, sí. Feliz. Los sueños de esa generación, de alguna manera, están acá, por supuesto. Y ahora... Y ahora, ¿qué acontece aquí? Quiero sentir tus abrazos. Vuelve. Quiero estar contigo. Regresa. Te necesito milagos. Te extraño. Regresa. Te hace falta. Regresa. A partir de esta multitud, pueden establecer cadena nacional. Cuando el gobierno pretende, eh... Que por ejemplo, no tiene ninguna posición sobre el gas, no les creemos. Cuando nos dicen que hay un proceso de expedición o de golpe de Estado, no les creemos. Cuando nos dicen que no morales está la cabeza de este proceso de expedición o golpe de Estado, tampoco les creemos porque no son en absoluta... ¡Shhh! 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 Ustedes, tengan en cuenta lo siguiente. Mientras los gobernantes, Gonzalo Sánchez de los Tata... ¡Shhh! 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 Lo que dice Asselio es un trono del pueblo. Aquí hacemos básicamente arte. Yo de chiquito, claro, yo quería ser guerrillero. Esta es mi guerrilla ahora. Esta es mi forma de seguir los caminos de papá transformando la comunidad. Sí. Esto es un centro cultural. Aquí hacemos teatro, video, radio y un montón de cosas más. Este es un lugar donde se sigue, por suerte, fabricando sueños todo el tiempo. Esto es una fábrica de sueños. Gracias. 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 Gracias.